Saludos griegos de Torsos Torneados, bienvenidos al juego que nos enseña que corretear por ahí semi desnudo y en sandalias vuelve a estar de moda, efectivamente, estamos ante Total War Troy. Y así es, nos encontramos ante la última entrega de la saga Total War, que viene a ser más de lo mismo, pero mejor supongo, a pesar de que sale sin multijugador, y además está ambientada en la antigua Grecia, lo cual le hace ganar puntos, ya que es un periodo súper interesante, y como además está envuelto en un montón de mitos y leyendas, pues bueno, tienes manga ancha para inventarte un montón de mitos. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es echarle un vistazo a la campaña y vamos a intentar jugar con Ulises, ya que la situación inicial es difícil, es duro, y si conjuntamos cosas duras con tipos griegos, pues entonces os podéis imaginar por dónde va a ir la cosa. Solo somos juguetes de los dioses. ¿O alegamos estar bajo su influencia para justificar nuestros imprudentes actos? ¡He's taken her! ¡He's taken my wife! You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. If you will be returned to you. Brother, I can fight. Go. Seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. El rapto de Helena ha sido un duro golpe para los aqueos. El rey Menelao se cobrará su venganza. Y su hermano luchará contra Troya. Tal y como querían los dioses. ¡Oh, elocuente Ulises! Solo hay una manera de responder al rapto de la reina Helena. Y es la guerra. El rey Agamenón de Vicenas, la de altos muros, debe vengar la afrenta a su hermano. Troy thinks to slight me, but they will pay the price. Eres rey de Ítaca, además de un habilidoso y taimado maestro del engaño. Grandes héroes, como el mismísimo Aquiles, escucharán tu consejo. Todos los pretendientes de Helena deben decidir si van a honrar el juramento que hicieron de defender a su esposo. Los teleguanos, antaño fieles a los reyes de Ítaca, ahora intentan consolidarse como piratas. Debes poner fin a su ambición desmedida. Y aquí comienzan nuestras grecas aventuras, donde además de tener un narrador que habla sin mover la boca, tenemos de nuestro lado al gran Ulises y una isla entera para nosotros solos, lo cual es genial. Se supone que va a ser más fácil de defender, quiero pensar. Y desde aquí podremos ir organizando nuestra campaña. Entiendo que vamos a empezar con un poder menor en realidad, que no vamos a ser un big boy todavía. Pero bueno, será cuestión de darnos un poquito de tiempo. Y encima empezamos con la fiesta en casa, ya que la ciudad de Krainios está en guerra con nosotros. Imagino que es un territorio que se ha revelado. Si no me equivoco, son los mismos que estos, puede ser, por el logo. Tiene pinta de ser esa especie de piratas que nos comentaba el tipo que habla sin mover la boca. Pues en fin, ya tenemos algo que hacer. Podremos ir experimentando con las mecánicas de la campaña, con el combate. Y lo primero que me gustaría enseñaros es el tema de los decretos reales. Que si no me equivoco, es algún tipo como de investigación que podéis ir haciendo para conseguir diferentes bonus. Y oh boy, empezamos fuerte. Porque si os fijáis, hay porcentajes. Y como pudimos aprender en el último capítulo que publicamos de Civilization, juntar porcentajes por lo general suele ser una mala idea. Porque estoy bastante seguro de que combinándolos de alguna manera se puede llegar a preparar alguna historia bizarrísima. Pero bueno, ya lo investigaré. Hoy, como os digo, estamos simplemente de relax, intentando explorar el juego. Y tenemos esto que nos genera monedas. Creo que vamos a tirar por aquí. Y si es una mala idea, pues ya nos daremos cuenta a su debido tiempo. Porque tenemos una serie de recursos que tenemos que mantener. En este caso, el bronce. También tenemos el oro, como una especie de moneda premium. La piedra, que imagino que será para construir. La madera también, especialmente útil para barcos, si no me equivoco. Y los alimentos, ya que la gente, pues hombre, tiene la mala costumbre de comer. Ya desde la antigüedad, pues le gustaba ese tipo de cosas. Pero tenemos aquí a un simpático señor, Dracomaco, que es un espía. Vamos a poderlo utilizar para hacer una visita a este señor del arco que tenemos en esta zona. E intentar, pues, en fin, hacerle las cosas un poquito más difíciles, ¿no? Ya que podemos sabotear el ejército. Y es justo lo que vamos a hacer. Intentar envenenar los pozos. Y con esto, que esta acción que ha tenido éxito, imagino que vamos a debilitar, pues, considerablemente a nuestro rival. Y la batalla que se avecina va a ser mucho más sencilla. Y eso está muy bien. Porque cuanto más fácil sean estas cosas, mejor realmente. No es un juego en el que tengas que esforzarte. Tienes que ir a lo fácil. Es la manera de obtener la victoria. Sí, están muy bien las historias de heroicidades épicas y demás. Pero al final gana el que hace las cosas con el mínimo esfuerzo y el máximo resultado. Por lo tanto, nuestro amigo Ulises, que tiene aquí un pequeño ejército de escaramuzadores pesados. También tiene unos tipos con hacha y unos cuantos jabalineros. Va a ser el que se va a encargar de este ejército. Que lo que tiene son un par de unidades de melee bastante tocadas, la verdad. Una unidad de lanceros y una unidad de honderos. Así que creo que tenemos las de ganar. Son cinco unidades y debilitadas. Por lo tanto, nuestro famoso guerrero Ulises va a tener que demostrar los galones que ya tiene. Luchando contra esta gente. Y por fin vamos a ver el combate. Nada más empezar. Pues bien, no hace falta esperar. Estamos en clima seco. Es más que suficiente. Si tuviéramos que aprovechar el clima, nubes, niebla o algo así a nuestro favor, pues nos vendría bien. Pero creo que ahora mismo tenemos justo lo que necesitamos. Y como somos pocos, esto va a ser fácil de organizar. Vamos a meter en el grupo número uno a nuestra infantería. Que aparte, si no me equivoco, es infantería de vanguardia. Lo que quiere decir que podemos desplegarla prácticamente en casa del enemigo. Y eso nos viene genial porque la vamos a poder colocar aquí bien cerquita. Intentar emboscarle o algo similar. Tenemos una unidad de jabalineros. Que, bueno, hostigadores o como os queráis llamar. Que van a ir delante y vamos a intentar emplearla para causar problemas, básicamente. Y por último tenemos los isleños. Infantería con hacha y escudo. Que estos en concreto no se pueden desplegar fuera de la línea amarilla. Pero no pasa nada. Esto lo vamos a meter en un grupo aparte. Ya que en este juego el general no es una unidad. O más bien, es una unidad tal cual, literal. En lugar de ser un pequeño grupo de soldados del general y su guardia personal. Pues es el tipo, el solo. Y en este caso nuestro héroe Ulises tiene un arco tochísimo. Tan gordo que es completamente absurdo. Porque un arco no necesita ser tan exageradamente gordo para funcionar. De hecho es contraproducente. Pero dejemos de historia. Es un juego que se toma muchas licencias. Que vamos a poder comprobar en un momento. Pues venga que comience la batalla. No quiero haceros esperar más. Sé que queréis ver sangre. Y sangre os vamos a dar, por supuesto, en grandes cantidades. Ah, no, espera. Que todavía no ha salido el DLC de sangre y gore. Pues entonces tendremos que esperar a que lo saquen. Bien, vamos a empezar a mover nuestras unidades. Quiero tener cerca a los guerreros con espada. Además llevan escudo. Lo cual nos puede venir muy bien. Si queremos protegernos de las unidades Amel de distancia. Que son estas de por aquí. Que de momento se está moviendo pues muy tranquilamente. Tiene a sus guerreros con hacha que están hechos una mierda realmente. Se está yendo hacia ese lateral. Perfecto. Esta gente se mueve por aquí a lo suyo. Me parece genial. Y de momento las unidades las vamos a dejar aquí escondidas dentro de lo que podamos. Aunque creo que estos tipos no están escondidos ya precisamente. Pero no está mal. Estamos en una zona un poquito más elevada. Me he puesto aquí precisamente por eso. Para tener un poco la ventaja de la altura. Y con estos otros pues mira podemos salir a campo abierto directamente. Colocarnos aquí porque si no me equivoco. El enemigo está intentando ir hacia esta zona. Por lo que veo de sus movimientos. Y me interesa traerlos hacia el bosque. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos a estos tipos. Que en cuanto las cosas se nos pongan a favor. Pues los vamos a sacar del bosque echando hostias por ejemplo ya. Directamente vamos a intentar mover las unidades. Porque vamos a poder pillarles pues bastante desprevenidos. Entiendo o quizás no. Y eso pues tenemos que aprovechar esa ventaja cuanto antes. Venga. Creo que vamos a lanzar ya una salva con los jabalineros. Y estos tipos tienen que estar justo detrás para protegerlos. No podemos dejarlos sueltos en ningún momento. Y además ha colocado a las unidades muy juntas. Y eso nos viene genial. Voy a intentar mover a estos tipos que están haciendo foco en ellos. Y los guerreros tienen que avanzar ya. Estos tipos se vienen detrás. Y de hecho no van a venir detrás solamente. Sino que los voy a poner en el lateral. ¿Por qué los voy a poner en el lateral? Pues porque mientras él va a estar enfrascado en combate de melee con esas unidades que va a ir a atacar al centro directamente. Pues vamos a poder seguir hostigando. Fantástico. Bueno, está atacando por el franco porque esta unidad la he movido yo un poquito como lojete. Vamos a decirle que estos hagan foco en estos otros. Y vosotros vais a venir por aquí. Vais a colocaros detrás a ser posible. Ya que vais a poder hacer mucho, mucho daño. Y vale, esta gente que vaya a estos otros. Creo que hemos conseguido abrir brecha ya. Vosotros tenéis que moveros hacia esta dirección. Y vosotros vais a hacer foco aquí. Vamos a intentar lanzar con las jabalinas. Pero también, por supuesto, intentando no liarla con nuestras unidades. Que vamos a intentar dejar que se queden un poquito más atrás. Pues fantástico. Estos tipos pueden cargar ya perfectamente si hace falta. Pero aquí hay una cosa bastante interesante. Que quería enseñaros porque es la verdad que un poco absurda incluso. Y es que, claro, los héroes son héroes. Pero son muy muy héroes. Hasta el punto de que los podéis ver aquí recibiendo jabalinas en el pecho. Que no pasa absolutamente nada. No pasa nada literalmente. Es casi imposible matarlas. Y yo entiendo que son unidades importantes. Pero diablos, es súper absurdo el aguante que tienen las unidades de los héroes. Pero bueno, en fin, victoria en este caso. Creo que hemos salido bastante bien parados. Muy pocas bajas. La estrategia ha salido bien dentro de lo que cabe. Y estos tipos, si no queremos que nos la líen, evidentemente hay que decirles que detengan el fuego. Y que se estén tranquilitos. Que el fuego amigo es muy muy peligroso en este juego. Y ahora tendremos que decidir qué hacemos con todos los capturados. Que son 13. Nada más, en realidad no son tantos. Entonces, pudiéramos pedir alimentos a cambio. Podemos asesinarlos. Con lo cual, ganaremos moral. O podemos restablecer las unidades en un 4%. Creo que voy a tirar por aquí. Porque con esto vamos a tener el ejército casi completo de nuevo. Pues ahí está. Hemos derrotado al enemigo. Y nos llevamos una pequeña recompensa por cumplir la misión. Y después de esta gran victoria. A nuestro rey Ulises aún le queda a Fuey. Y tendríamos a tiro de piedra una ciudad que produce piedra, precisamente. Pero creo que necesitamos más tropas. La ciudad tiene una fuerza de 8. Y nosotros tenemos una fuerza de 7. Creo que no estaría mal llegar con un poco más de unos cuantos reclutas extra. Y aparte, tenemos una misión de acumular un ejército de 12 unidades. Por lo tanto, bueno, pues mejor esperar. Y así acumulamos unos cuantos reclutas más que mandar a morir al campo de batalla. De todo lo que tenemos, quizás honderos no estaría mal. Una unidad barata y bastante útil. Todo lo que sea tener unidades hostigadores siempre viene bien. Ya que es una muy buena manera de hacer bajas en el enemigo hasta que llega hacia ti. Y como son rápidos, pues siempre los puedes retirar. Y si te los matan, pues tampoco pierdes tanto. Así que es un win-win. Siempre viene bien tener un montón de estos tipos por ahí. Pues fantástico. Con esto ya tenemos aquí a Ulises. Después blandiendo su espada al aire. Supongo que para llamar a sus tropas o simplemente para espantar moscas. En fin, ya nos lo podrá contar él más adelante. Y por aquí no tenemos mucho que construir en realidad. Solamente en Samos. Podemos añadir tipos de edificios marinos. Pero ya tenemos uno. También podemos tirar por tema de producción de alimentos que ya tenemos. O tirar directamente por tema militar. Y creo que aquí es donde podemos realmente avanzar. Porque tenemos en Ítaca un cuartel para unidades de melee. Unidades cuerpo a cuerpo. Y tener en la provincia un cuartel para reclutar unidades a distancia. Creo que puede ser una buena idea. O quizás es todo lo contrario. Y es una idea de mierda. No lo sé. Lo comprobaremos dentro de unos cuantos turnos. Lo exploraremos más adelante. Mientras tanto, tú creo que estás en condiciones ya de lanzar un ataque. Hemos recuperado todas las tropas que habíamos perdido en el anterior combate. Tenemos unos cuantos reclutas más. De modo que es momento de lanzarnos a por creíneos. Pues bien, nuestro ejército está desplegado y como la batalla va a ser un tanto extraña por la distribución del mapa. He empezado por una distribución del ejército también bastante rara. A ver qué tal funciona. Tenemos hostigadores allí escondidos en la lejanía. A ver si con un poquito de suerte, cuando el enemigo esté desplegado por aquí, podemos enterarle por la espalda. Aquí hay otra unidad que en teoría debería estar oculta. Y así debería mantenerse durante un tiempo. No quiero que la vean. De hecho, le he quitado el modo escaramuza y todo para que no se mueva hasta que no le demos nosotros la orden. Mientras que por aquí tenemos a nuestros honderos junto con nuestro héroe, que es un arquero en este caso. Pues lanzando proyectiles contra todo lo que se acerque por esta zona. Por ahora no han visto las unidades y eso está muy bien. Me preocupa un poco este grupo, el grupo 3, porque estos tipos van a pasar muy muy cerca. Pero bueno, en fin, confiemos en que no pase nada. Pues fantástica. Parece ser que han encontrado a las unidades ocultas, a los guerreros que hay por aquí. Pero entonces es el momento de hacerlos avanzar, de lanzarlos con todo lo que tengamos a fin de cuentas. Que es la única manera de mantener a esta gente a raya. Y en concreto creo que si movemos estas unidades rápido y conseguimos hacer foco en sus unidades de melee, a distancia, perdón, va a ser un poquito más fácil. Pues bien, nuestros honderos yo creo que ya va siendo hora de que recojan los trastos y se vayan un poquito hacia atrás por lo que pueda pasar. Mientras que las unidades que tenemos de melee en esta parte, los tipos con las hachas, que avancen un poquito. Pues estupendo. Mientras tanto, vosotros vais a tener que moveros por aquí. Tú vais a cargar contra las unidades a distancia que tiene allí. Y vosotros vais a dar la vuelta alrededor de esta unidad y cargarle por detrás, que va a ser mucho más efectivo. Mientras que vosotros, vuestro único trabajo es ahuyentar a estas dos unidades de honderos. Y vosotros hacer foco en esa unidad de honderos por ahí, que eso nos debería facilitar mucho las cosas. Pues estupendo. Los honderos van a hacer lo mismo en este caso. Vamos a intentar colocarlos aquí en el lateral, a ver si podemos atacar desde ahí. Y el problema es que una de nuestras unidades de melee lo está pasando un poco regular. Lo cual no es muy positivo, pero incluso aunque huyan, pues bueno, tenemos al resto más o menos bien puestas. Estos han conseguido su objetivo. Esa unidad está desaparecida. Y vosotros ya podéis venir aquí a echar una mano por lo que pudiera pasar. Bien, vosotros ya podéis atacar por detrás a esta unidad. Vosotros vais a poneros por aquí. El Erben y sé dónde está. Me da igual, sinceramente, que le peten. Y vosotros vais a poder atacar, por ejemplo, a esta unidad. Mientras que vosotros creo que podéis venir ya aquí a echar una mano. Cosa que no nos vendría nada, nada malo. Bueno, pues más o menos, a pesar de que estén las cosas un poco descogerincadas, debería funcionar la cosa. Una de nuestras unidades se supone que está huyendo. Como os digo, da lo mismo. Son unidades de vanguardia que han conseguido ya su objetivo, que era entretener al enemigo. Mientras que esta unidad de honderos, pues el héroe la está fulminando, parece ser. Pero no pasa nada, tenemos aquí estos dos que vamos a mandar cargar a esta zona. Vosotros, esta unidad de honderos, quizás no estaría mal que le diera un poquito de caña al héroe. Mientras que esta unidad de lanceros, vamos a intentar mandarla también aquí. Mientras que el dichoso héroe, él solito, está consiguiendo acabar con una unidad sola de honderos. Y así es como de, pues, descompensados están los héroes en este juego, supongo. Y es que prácticamente no pueden morir. Pero por suerte creo que el resto de, en fin, de historias las tenemos controladas. Que al final la estratagema esta extraña ha funcionado, quizás de pura casualidad. Y por supuesto, ahora podremos disfrutar de una de esas escenas mágicas de Total War Troy. Mientras tenemos a un tipo con un escudo y una espada, recibir pedradas en todas las direcciones. Y el tipo, pues, ahí sigue vivo. Pero ahí está, hemos obtenido la victoria. Pero qué mágica imagen es ver a este tipo con su escudo correteando. Mientras no paran de llover, piedras, lanzas, le rebotan las lanzas en la espalda. Vienen un montón de tipos con hachas corriendo a por él. Pero da igual, porque es un héroe. Y todo el mundo sabe que los héroes no pueden morir. Pues fantástico, después de ver este auténtico percal, es momento de terminar la batalla. Victoria decisiva. Aún me estoy preguntando si ha sido fruto de la casualidad. O es que realmente nuestro plan ha funcionado como yo esperaba. Pero esto quiere decir que hemos incorporado una ciudad muy importante a nuestros dominios. Porque es una ciudad donde se pica piedra y como todo el mundo. Y a pesar de que me encantaría meterle fuego a todo. Nos interesa incorporar a la ciudad y que no quede reducida a escombros. Por lo tanto, la ocuparemos simplemente. Y bueno, poquito a poco iremos restaurando el orden público. Ya que entiendo que la gente no va a estar muy contenta con eso de tener las batallas a la puerta de casa. Entonces hemos conseguido la lanza de Prokiride. Nunca falla y siempre regresa su portador. No volverás a dejarte la lanza dentro de tus enemigos. Y bueno, pues ahora con temas mágicos y todos. La lanza Boomerang. Pues estupendo. Reduce el coste de reclutamiento a las unidades de lanza. Un 10%. No está nada mal. Desde luego que es un bonus bastante gordo. Y más 8 al ataque cuerpo a cuerpo de todas las unidades con lanza de este ejército. Pues es realmente genial. Pero aquí es donde está el gran peligro de los porcentajes. Y es que estoy viendo demasiadas cosas que funcionan con porcentajes. Y estoy empezando a, pues, fin, sospechar que el juego va a estar tremendamente roto. Si consigues encontrar la combinación perfecta de descuentos. Seguramente que hay un ejército que puedas contratar de gratis. O una unidad que hace, yo que sé, más 100% de daño. Porque sí. Porque has acumulado una serie de trades. Y la verdad que tengo muchas ganas de ponerme a investigar todo eso. Porque creo que se pueden conseguir cosas completamente ridículas. Y tras un par de turnos, nuestro ejército ya está a las fuerzas de Irie. Pero además tenemos a nuestro agente con nosotros. De modo que nos va a poder echar una mano. Pero como tiene una mejora disponible, vamos a intentar colocarla en este caso en diligencia. Ya que me interesa mucho más que sea más hábil matando y metiéndole fuego a cosas. Que, bueno, pues caminando por el mapa. A fin de cuentas no me importa esperar un turno más. Prefiero que sea más eficiente cortando pescuezos. Que va a ser tremendamente más útil. Pues estupendo. Vamos a mandarlo aquí. Y tenemos murmullos de sedición. Lo cual va a desgastar, si tenemos éxito, a la guarnición enemiga. Lo que significa que lo tendremos todo un poquito más fácil a la hora de atacar. Y ahí está. Hemos tenido éxito. No sé cuánto éxito en realidad. Ya lo veremos a la hora del combate. Pero eso siempre está muy bien. Y nuestro agente ha conseguido un rasgo sentimental. Revela de las cosas que pueden del corazón. Bla, bla, bla. Bueno, básicamente eso nos ha vuelto un blando. Pues en fin, mientras dejamos aquí al maestro Simp de los espías. Vamos a mandar a nuestro ejército contra la ciudad de Idie. Que tiene una guarnición de 8. Pero tenemos nosotros un ejército bastante grandecito. Pero claro, nuestro enemigo no ha estado mirando precisamente. Y tiene también un ejército bastante elegante. Nuestro querido vecino de los cuernos nos ofrece la propuesta de paz más lamentable de la historia. Y quiere pagarme con madera. En plan de, mira, tengo todos estos leños. ¿Me aceptas la paz y no conquistas mi última ciudad a cambio de un montoncito de madera? Pues evidentemente, no, evidentemente no te voy a aceptar esta mierda. Pero parece ser que lo de unirse a la confederación y convertirse en nuestra perrita, pues no le entusiasma. Por lo que sea, el tipo quiere paz. Paz blanca incondicional a cambio de un montón de madera. Así que creo que te voy a decir que no. Que no voy a pasar por ahí. Ya que a fin de cuentas, pues estás a punto de perder en realidad. Pero parece ser que no le ha hecho demasiada gracia. Que hayamos rechazado su oferta, su generosa oferta de paz. Y ahora decide salir a nuestro encuentro con todo su ejército. Pero defender siempre es más fácil que atacar. Y como a fin de cuentas es el enemigo el que ataca, vamos a dejar que venga él a nosotros. Lo esperaremos aquí pacientemente. El tema es que él también estará esperando a recibir ese ejército de refuerzo que tiene. Porque claro que sí, por falta de uno tiene dos. Y por fin comienza la batalla. Hemos esperado el enemigo pues todo lo atrás que podíamos estar. Y por supuesto, como no es tonto, empieza a hacer foco en nuestra unidad de lanceros. Que como no tienen escudo, pueden caer como moscas frente a una unidad de proyectiles. Pero nuestros proyectiles ya están bien situados. También van a abrir fuego contra todas sus unidades. Y quizás no estaría mal hacer foco en alguna de sus unidades más fuertes. Para así intentar causar más bajas. Y así intentar ver si la cosa se pone un poco de nuestro lado. Que no va a ser fácil, pero bueno, hay que intentarlo. Creo que tampoco estaría mal empezar a retirar nuestras tropas de proyectiles ya. Porque están muy cerca de las líneas enemigas. Por lo tanto, si las mandamos hacia atrás, pues mejor. Ya tendremos oportunidad de llevarlas hacia los flancos. Y además con esto también las atraemos hacia nuestras líneas. Y eso también está muy bien siempre. Por lo tanto, todas para aquí atrás. El tema es que el fuga de discreción también es muy peligroso en estos casos. Pero bueno, poco a poco. Mientras tanto, esta unidad creo que puede ir abriéndose a los flancos. Por esto está viniendo muchísima gente. Así que creo que también tener una unidad reforzando en esta parte no estaría mal. Y vosotros vais a dar la vuelta por aquí. Y cargar con las lanzas. Además tenemos un bonus con las lanzas. Esa especie de lanza mágica y mística que encontramos. Así que vamos a intentar sacarle partido. En cuanto a los honderos, vamos a mandarlos por este lateral. Los tipos son las jabalinas que vengan por aquí. Que se colocan en esta parte. Y vosotros podéis intentar atacar aquí. Mientras que vosotros vais a intentar atacar por esta parte. Cierto es que darle la espalda a los proyectiles es quizás la peor puto idea del mundo. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que intentar contrarrestar el ataque enemigo como sea. Mientras, vamos a seguir haciendo foco en estas unidades. Por aquí nuestros ballesteros. Ballesteros, perdón. No lo sé. Los honderos o jabalineros están haciendo lo que pueden. Esta unidad al menos está sirviendo para atraer unidades de melee. Quieras que no, algo es. Alguna ayuda nos va a dar. Y vosotros vais a seguir apretando por aquí con lo que podéis. Nuestro oreo tampoco es que tenga muchas buenas habilidades, la verdad. Y por raro que parezca hemos conseguido la victoria. No entiendo muy bien qué demonios ha pasado aquí en realidad. Pero parece que nuestro amigo se ha desperdigado muchísimo. Y han empezado a lloverle proyectiles por todos los sitios. De las unidades que estaban un poco más desbandadas. Y bueno, pues eso ha conseguido causarle suficientes bajas como para que se retiren. Y mirad la montonera de cuerpos tan brutal que tenemos por aquí. Ha sido el combate más extraño que he visto en muchísimo tiempo. No sé exactamente qué es lo que ha hecho la IA para liarla así. Porque lo tenía bastante de cara. Pero hemos movido un par de unidades. He retirado a estas unidades del combate cuerpo a cuerpo que estaban manteniendo. Han hecho que se abran. Han empezado a lloverle proyectiles como os digo por el lateral. Y eso parece ser que ha conseguido, bueno, pues en fin. Que huyan a pesar de que tienen aún una cantidad bastante fuerte, bastante grande de unidades. Pues fantástico. Finalizamos la batalla y con esto conseguimos una victoria ajustada. Pero hoy una victoria a fin de cuentas. Y nos permite tomar la ciudad. La verdad que me hubiera gustado que hubiera sido una victoria más espectacular. No un combate tan enmarañado. Pero hay veces que en estas situaciones incluso, pues mira, pues suena la flauta y consigues una victoria, como os digo, un tanto inexplicable. Y con esto completamos la conquista de toda la región, lo cual es fantástico. Lo que quiere decir que podemos publicar manifiestos, como nos dice en este caso nuestro asistente. El tipo que habla sin mover la boca. Que son los edictos, estos que podías hacer también en Rome 2 y los juegos sucesivos. Ya que todos, bueno, pues han implementado la misma mecánica de ese entonces. Y hasta aquí llega nuestro periplo en el día de hoy con este Total War Troy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante este contenido. Y si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyarlo con vuestros comentarios y positivos. Ya que ayuda muchísimo a que este canal pueda seguir adelante. Que cada vez llegue a más gente y seamos más los que podamos compartir estas aventuras en taparrabos blandiendo espadas antiguas. Y por mi parte nada más, simplemente agradecer también a todos nuestros miembros por el increíble apoyo que nos dais. Ya que sin vosotros nada de esto sería posible. Y si tú también quieres convertirte en miembro, si tú también quieres apoyar de una manera aún más personal nuestro trabajo. No tienes más que darle al botón de unirse que encontrarás debajo del vídeo. Para ver las múltiples ventajas que tienen todos nuestros miembros. Entre ellas, librarse de que clavemos su cabeza en una pica cuando conquistemos sus ciudades. Por mi parte nada más que le diré gracias de nuevo a todos por estar ahí. Y hasta pronto.